Nay 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 Ilumíname, espíritu del fuego, ilumina mi alma Espíritu del fuego, ilumina mi alma para sanar Espíritu del agua, límpiame, espíritu del agua, limpia mi ser Espíritu del agua, limpia mi ser para fluir Ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny-ny Espíritu del tierra, no tremeré Espíritu de tierra, nutre mi diente para gestar Espíritu del viento, elevame, Espíritu del viento, eleva mis alas Espíritu del viento, eleva mis alas para volar Lai 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 Lai... ¡Nai, nai, nai, nai! ¡Nai, nai!